Orar con el Salmo de hoy Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor, sé valiente Ten ánimo, espera en el Señor